esta es mi planta de tomates acá podemos ver los frutos estos son tres tomates bastante grandecitos este ya está tomando el color rojo y lo que le quería mostrar es que en la planta necesita que le coloquemos guías para que se puedan sostener mejor acá podemos ver otros tomates que son más pequeños y esta planta la obtuve de las semillas de los tomates bueno, espero que puedan tener su huerta urbana en su propia casa hasta luego amigos